Los periodistas de Venezuela, quienes fueron condecorados en la Comisión Segunda de la Cámara, resaltaron que su cubrimiento periodístico se ha convertido en toda una batalla diaria, pero pese a los obstáculos, el fin de la era de Nicolás Maduro está cerca. Un periodismo que hoy es prácticamente periodismo de guerra, donde hay que salir con chalecos, con máscaras antigas, con cascos, donde no se respeta la vida, no se respeta ese emblema tan importante que dice prensa. Estamos en una etapa decisiva que seguramente nos va a conducir a un final, estamos en una etapa que es como la etapa más importante de esta historia y yo sí creo que viene un desenlace muy pronto en Venezuela. Para la comunicadora es vital el respaldo reciente de la Fiscal General Luisa Ortega. Ha habido algunas voces muy importantes como la voz de la Fiscal General de la República que también están devolviéndole el orden y la constitucionalidad al país. Los periodistas mostraron su complacencia por la solidaridad del pueblo colombiano hacia su país.